¡Bravísimo! Muchas gracias, muy amables. Bueno pues, primero que nada, es un placer estar con ustedes, gracias por la invitación. Es la segunda vez que tocamos aquí en la Universidad Meridiana. La primera fue hace cuatro años, hace ya bastante tiempo. Muchas gracias a todos los presentes y, bueno, nosotros comenzamos, nosotros somos estereopoéticos. Estereopoéticos y somos los invitados, somos los invitados en esta noche para acompañar al señor Ignacio Martín Lerma. Les pido fuerte el aplauso para él. Es grande, muy bien, mide 1.85. Soy chaparrito ya de tanto estar acá. Muchas gracias. Un placer haber cruzado el charco para encontrarme con sonrisas y miradas con apuestas. Y antes comentaba que era la primera prueba de sonido que tenía con tanta gente, ¿no? Pues ahora es verdad que hace mucho tiempo que no recitaba al aire libre, lo cual sé que tiene sus inconvenientes, sobre todo para el lado poético, porque a veces el silencio es más difícil de conseguir. Pero me apetece mucho porque es verdad que no siempre se repita. Con unas estrellas mirándote de mi amigo. Espero que disfrutéis, vamos a estar un ratito, con lo cual espero que os quedéis con más ganas y no sigáis que no haya duda llamada. Y nada, esto empieza. Poesía y música. Tú te metiste aquí, ni yo nunca lo pedí, te metiste aquí en mi alma y ahora no te vas a ir. Te cubriré de besos, te llenaré de besos, llegaré hasta los huesos para hacerte sonreír. Un café en la mañana, tu rostro en la almohada, es un rato en las nubes para poder vivir. Tres, te llenaré de besos, llegaré hasta los huesos para hacerte sonreír. Tres el 80 y el 20, tu reflejo quedó colgado en las pupilas. Tu amor, tus sueños acusarán a mi madre, y tus manos a mitad todas las Yo podría acurrucar tus sueños cada madrugada Vencer dragones y escalar hasta montañas por tu amor Dos estrellas en el cielo y sopla el viento en mi piel Anunciando la llegada de ese delicado ser Un escalofrío entra y recorre todo el cuerpo No sé si me falta un suéter o ese enamoramiento Solo sé que estás aquí Solo sé que voy por ti Tú te metiste aquí y yo nunca lo pedí Te metiste aquí en mi alma y ahora no te vas a ir Te cubriré de besos, te llenaré de besos Llegaré hasta los huesos para hacerte sonreír Un café en la mañana, tu rostro en la almohada Es un rato en las nubes para poder vivir ¡Gracias! 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 Muchas gracias al club de fans que está ahí ¡Gracias! Mira mis ojos como se encienden Al mirarte la cinturna a la orilla del sol Mira mis labios como se encienden Al rozar tus sentimientos a la orilla del sol Esto es casi inelpable Tan sublime e improbable Transformaste lo que soy Transformaste lo que soy Transformaste lo que soy Transformaste lo que soy ¡Gracias! 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 Trato de engañar a mi casa A la señora que es Que no te has ido Para que no me ofrezcas una miso bienvenida al felbrudo El tiempo prohibido Que me reciba a llegar A la cerradura me he dicho Que he cambiado el cabello para que no espere Que vengan chiquiados a abrirlo de muertos Cada vez que abro el mario Vuelvo en la percha la sombra de tu cuerpo Para recordar tu talla Intento Cada día engañarla Pero ni la casa ni yo Creemos en ninguna de mis mentiras Esta noche será el final Esta noche todo va a acabar Esta noche ya no queda nada Entre tu boca y la mía Quisiera hacerlo bien Pero esto no pudo ser Quisiera estar consciente Y desvanecer Me tomaré hasta las lágrimas Esta noche Me tomaré tu sonrisa Como un reproche Me tomaré hasta la vida Me tomaré hasta el sol Me tomaré mi canción En un vaso de hielo Sin tu corazón Sin tu corazón Me tomaré hasta la vida Me tomaré un par de días Para olvidar los recuerdos De todo aquello que un día te di Me tomaré hasta las lágrimas Y me tomaré hasta las lágrimas Esta noche por ti Tú mirar Tú mirar Lucero cansado de estar aferrado Buscando una luz y bailar Tú mirar Cometas sin pieza Cometas sin pieza Que mi alma atraviesa Sabiendo que va a enamorar Tu mirar Tu mirar Pedazos de cielo cayendo Sin frenos Tratando de mi alma y patas No entiendo La luna sin el mar No entiendo La vida La vida Si no estás Tu mirar Te es la vara Y de ritos Que la me Compasión Tu mirar De la nada Lanzar rayos Con curón A mi sol Tu mirar Deteniendo el tiempo Deteniendo mis sentidos Calibrando el ritmo De este pobre Corazón Utilízame Usa tus manos Para remodelarte con carichas Huelga sobre mis labios Tus canas de besano Y sirve ante mí Un relo de minutos para dos Regálame la mano Y haz que vuelva la vista Cuando no seas tú Metemos sobre Tus formas de moverte Y envíalo De la dirección de mis deseos Al mismo con tu cama Que romperemos el marcapaso De esta noche De latidos infinitos Es hermoso Salamente tu nombre Y por eso Ahora duele Mis sangran mis labios Es amargo pronunciar Lo que termina en nada Vuelvo a verte Dice que es posible Que encierres en otro nombre Tu presencia Tus miradas La dorada humedad De tus cabellos Tus huevos fríos Ahora es de noche Y tu adiós me devuelve La certeza de que ya Ya no eres cierta La verdad que tu boca Irá deshabitándose No puedo imaginar Que alguien Te llame allí Por ese reino Donde ahora es mudeces Mordiéndotelo en labios Como lo hacía yo entonces O que sea triste Quizá Eso sea vivir Ir olvidando Ver que mis palabras Están llamando a nadie Saber que una sombra súbita A gritar lo más cierta De mi luz Poder tener La vida entera Para vivir tantas y tantas cosas Y en cambio Poseer el tiempo justo Para meterlo Todo Absolutamente todo En una maleta rota Los viajes Los paseos Los libros Los ratos de silencio Las caricias Las subidas Estas más peligrosas Donde caíamos a veces Las palabras que al final Terminaban rescatando a Marta El primer día Los planes para volver a vernos Una imagen de ti Con el pelo mojado Saliendo de la ducha El tacto de tu piel Todavía en mis dedos La cara de reír En plena adobada Mis camisas Toda la música Escucha Aquello que estuvo A punto de decirte Y que desgraciadamente Me fui a la calle Ahora Todo eso Acabo Apriendo tu adiós En mi mano Y tu nombre es estrella Contra la esquina del tiempo Quizá Todo tenga que seguir así Difuntas cosas tuyas A la noche Abrazado al recuerdo Llevándote en mis sienes Buscando tu presencia En cada paso Pero hoy Hoy Solo te voy a pedir Un último favor No dejes que termines De leer este poema Quítame Este folio de la mano Rompelo Y dime Que nuestro adiós Fue una mentira Pero si no es así Escóndeme tu carne Para que nunca 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 Logre encontrarla Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias a la meridiana Por invitarnos Y hacer una gracia Tan especial como esta Gracias de verdad